Muchas gracias. En esta hora tan intensiva, seguramente acaban de comer o se van a ir a comer después con muchísima hambre. Yo... Hambre y sed de justicia. Yo estoy con la duda de si me invitaron por estas cuestiones del currículum o bien tengo la invitación por mi parecido con Benedicto XVI. No estamos en llegar al edicto XVI. Entonces, está de moda todo lo que se refiera a la iglesia. Tan de moda que recuerdo que don Francisco Arroyo Vieira me pidió, después de que se publicó en los principales periódicos del país, la foto de Benedicto XVI y mi foto, me envió con mucho, mucha ilusión, juntando sus manitas así, su santidad, me puede dar su bendición. Y yo lo bendije. Pero luego me excedí, porque le dije, ego, absolvo, pecados tuyos. Y se fue. Yo me quedé muy preocupado porque no supe qué pecados absolví. Después, platicando con el secretario de Gobernación, el presidente Fox, que sabía mucho de cuestiones de iglesia, le platiqué mi preocupación. Y me dijo, mire, ministro, la absolución solamente se puede dar cuando hay peligro de muerte. Entonces se da la absolución sin escuchar confesión alguna, porque es urgente. Ah, me quería mucho, don Carlos. Ah, pero me dice que estaban ustedes en la Cámara de Diputados. Sí, señor, ahí estábamos. Ahí puede haber peligro de muerte. Entonces salí bien. La idea que tengo es de comentarles la preocupación sobre las reformas constitucionales de amparo y de la ley de amparo. Yo estoy convencido de que lo mejor que tuvo la reforma constitucional de amparo es lo que no salió. Lo que no salió fue lo que se quería por los senadores de someter a las cámaras que se acabara el amparo directo. Que ya no hubiera posibilidad de combatir las resoluciones de los tribunales superiores de justicia de los estados. Los tribunales superiores de justicia, decían, son autónomos, independientes, compuestos por abogados, magistrados estudiosos, brillantes. No tiene por qué haber ya un control federal de las sentencias de los tribunales superiores de los estados. Una vez propuesto eso en el primer proyecto, fue el escándalo mayor. Señor, los gritos más grandes, ¿quién les ha dicho a los señores senadores que los tribunales superiores de justicia de los estados son independientes, autónomos, confiables? ¿Quién sabe de dónde sacaron eso? No han viajado por el país, no han platicado con los abogados de México. Pero había una perla en la exposición de motivos, que yo recuerdo haber dicho en una conferencia que di en la Procuraduría General de Justicia. Una perla porque se decía, si acaso hay algún tribunal superior de justicia que no llene las expectativas de independencia, de capacidad, el Pleno de la Corte tendrá facultades para hacer a un lado esta disposición y examinar las sentencias que se dicten por esos tribunales. Y me acuerdo que en la exposición que tuve en la Procuraduría General de la República, dije que, ¿qué les pasa a los senadores? ¿Qué es lo que han hecho después de esta perla? ¿Quién les dijo que eran independientes y autónomos los tribunales superiores de justicia de los estados? ¿Qué no saben que los gobernadores de los estados manejan sus tribunales superiores? ¿Qué no saben que los presidentes y magistrados de los tribunales superiores son nombrados por los gobernadores? ¿Que llega un gobernador y quita los anteriores y pone los suyos? Y me acuerdo que don Juan de Dios Castro Lozano, quien me había invitado a hablar con todos los abogados de la Procuraduría General de la República, me dijo, maestro, maestro, cuidado, mire usted, nos están grabando desde allá arriba. Pues seguramente nos grabaron, pero el caso es que quitaron eso y toda la República tuvo un suspiro de alivio cuando se detuvo la reforma para suprimir el amparo directo en contra de las sentencias de los tribunales superiores de los estados. Todo sigue como estaba antes. Ha habido, aparte de esto, muchas disposiciones favorables como establecer la figura del amparo adhesivo para que quien tenga interés en que subsista el acto de promover el amparo con objeto de mejorar las consideraciones de la sentencia definitiva o laudo o resolución que pone fin al juicio que determina la solución favorable a sus intereses. Se pone al quejoso o a quien promueva el amparo adhesivo la carga de invocar todas aquellas violaciones procesales que estime puedan violar sus hechos cometidos en el procedimiento de origen. Se pretende con esto que en un solo juicio queden resueltas las violaciones procesales que puedan abucirse respecto de la totalidad del proceso y no a través de diversos amparos como ahora sucede. ¿Qué es lo que sucede? Lo que había estado sucediendo es que dictada la sentencia siempre quedaba la posibilidad de que se combatiera alguna violación y se combatía el amparo otra vez. Dictada la sentencia por esa violación había la posibilidad de que se combatiera otra violación y luego otra y otra y los tribunales de circuito en material los tribunales de circuito en asuntos de la república, en asuntos laborales tenían una carga de negocios de esta clase. un día esperando a un amigo mío en el pasillo afuera del tribunal colegiado laboral, allá en San Lázaro salió, mientras platicábamos salió un abogado litigante y llevaba en la mano una sentencia y cuando nos vio, mejor dicho, cuando nos vio a él que era magistrado laboral yo nunca fui magistrado en materia laboral cuando nos vio a él dio de gritos y dijo 15 años para lograr que se terminara esto 15 años y así se metió al elevador dando tamaños gritos además se propone la ley de amparo que no ha salido que no ha salido porque la cámara de diputados no se ha puesto de acuerdo para revisar la ley de amparo que mandó el Senado no sé ustedes que leen cotidianamente los periódicos habrán visto que el presidente de la Suprema Corte les ha hecho una exhortación ha llegado John Ackerman le da la presencia de John Ackerman le da relevancia a esta situación a esto que estamos haciendo decía yo que además se introduce la figura del interés legítimo la figura del interés legítimo durante muchos muchos años tantos que no recuerdo cuántos son había el interés jurídico el que se requería para promover amparo el interés jurídico dicho en otras palabras es lo que requiere el particular que promueve amparo una disposición legal que pueda invocar como violada mientras no hay una disposición legal que pueda invocar como violada no hay interés jurídico y no puede ir a la parte esto según los senadores detenían la el apoyo la posibilidad de defensa de los particulares que que es el interés legítimo el interés legítimo es difícil de entender en la exposición de motivos de la reforma constitucional dice dicen los senadores este párrafo importante la comprensión del interés legítimo estoy embolando la voz porque se supone que así deben hablar los senadores los padres conscriptos de esta nación la comprensión del interés legítimo no es fácil dentro de los esquemas en los que se ha desenvuelto el juicio de amparo mexicano desde finales del siglo XIX hasta la fecha es necesario como sucede con múltiples de los avances contenidos en la ley abrir la mente a novedosas categorías abran pues la mente si la tienen abierta continúo yo abrir la mente a novedosas categorías y a una forma más democrática de entender el papel del control de la constitucionalidad de las libertades se trata de poner el énfasis en el control sobre el ejercicio del poder que bonito es eso que hay de privilegiar la vigencia plena de los derechos fundamentales frente al abuso de la autoridad se trata en suma de superar el modelo que sirvió a sistemas autoritarios para avanzar hacia un nuevo paradigma que cualchube al fortalecimiento de un Estado democrático hasta ahí no entendí nada el interés legítimo cuyo desarrollo más importante se ha dado en el ámbito del derecho administrativo consiste en una legitimación intermedia atención entre el interés jurídico y el interés simple así no se exige la afectación de un derecho subjetivo con lo que se identifica el interés jurídico pero tampoco se trata de que cualquier persona esté legitimada para promover el amparo con el fin de exigir que se cumplan las normas administrativas con lo que se convertiría en una especie de acción popular voy a contar voy a contarles ahora una anécdota el tribunal de lo contencioso administrativo del distrito federal se inició la discusión de la ley orgánica de este tribunal en el congreso federal porque antes antes de saber ustedes posiblemente no lo sepan porque son muy jovencitos antes no había asamblea legislativa entonces esta ley orgánica del poder del tribunal administrativo del distrito federal comenzó a discutirse en la cámara de diputados federal y se llegó a un artículo que ha sufrido algunas modificaciones algunos golpes en donde se decía para acudir al tribunal administrativo del distrito federal se necesita tener interés jurídico en ese momento pidió la palabra el líder de los panaderos del distrito federal me refiero auténticamente a un líder de los panaderos no a un panista pido pasar y lo dejaron pasar y desde la tribuna dijo señores diputados nosotros los panaderos hemos sufrido mucho con este concepto de interés jurídico porque nos ofrecen la paz nos dicen no tienen interés jurídico no tienen interés jurídico y no pueden acudir la paz y lo sobre ese que se quite el calificativo de jurídico y que quede nada más en interés y los señores diputados lo quitaron entonces para acudir al tribunal de lo convencioso administrativo del distrito bastaba bastaba con tener interés era casi lo que ahora se dice se llama una acción popular bastaba con tener interés y así funcionó durante algún tiempo con un éxito muy grande había en el sur de la ciudad en Coyoacán un fraccionamiento de clase media de cierto nivel y enfrente de ese fraccionamiento se encontraba calle de por medio una hermosa bellísima jardín pasto árboles flores y los vendedores del fraccionamiento les decían a los compradores miren aquí van a jugar sus hijos aquí va a correr usted con ellos y se vendieron de inmediato todos los lotes en las casas del fraccionamiento pero siempre hay un peo pero resulta que el jardín no era del fraccionamiento era del distrito federal que consideró necesario construir ahí dos mil casas de interés popular para policías fue un golpe terrible promovieron el amparo y se les dijo no tienen interés jurídico fueron al tribunal de lo convencioso administrativo del distrito federal y se les dijo no tienen interés entonces no hay que tenerle tanto miedo a esto de una especie de la acción popular tiempo después el procurador fiscal del distrito federal que luego se fue de diputado de Guanajuato en un desayuno me comentó me invitaron a estos señores a desayunar y vi su ley y decía que se necesitaba tener interés para promover ante el tribunal les dije señores interés jurídico se los puso arreglen esto en el congreso lo arreglaron y el tribunal de lo contencioso administrativo del distrito federal que había subido a alturas muy grandes cayó a precipicios horribles se necesitaba interés jurídico se acabó eh hasta donde vamos a llegar con esto del interés legítimo por ejemplo eh en la exposición de motivos se puntualiza se dice aspectos que dibujen los elementos del concepto en cuestión del interés legítimo no es un mero interés por la legalidad de la actuación de la autoridad requiere de la existencia de un interés personal individual o colectivo que de prosperar la acción se traduce en un beneficio jurídico a favor del accionante esté garantizado por el derecho objetivo pero no da lugar a un derecho subjetivo no hay potestad frente a otro debe haber una afectación a la esfera jurídica en sentido amplio ya sea económica profesional o de otra índole lo contrario es la acción popular en la cual no se requiere afectación alguna a la esfera jurídica los titulares tienen un interés propio distinto de cualquier otro gobernador consistente en que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento cuando con motivo de la persecución de fines de carácter general incidan en el ámbito de ese interés propio se trata de un interés cualificado actual y real no potencial o hipotético en suma es un interés jurídicamente relevante el artículo cuatro cuarto párrafo constitucional señala la necesidad de proteger el medio ambiente a poco se ha protegido el medio ambiente de ninguna manera se ha protegido yo recuerdo cuando estaba un chico un joven que mi padre nos llevaba en sus viajes a mi hermano a mi madre y en alguna ocasión bajamos un puente para ver el río lerma el río lerma tenía peces estaba con un agua cristalina preciosa y viendo esto y viendo lo que es ahora el río lerma la porquería enorme que se ha convertido como las industrias ribereñas arrojan en el río lerma sus desechos ya no hay aves ya no hay peces hay basura ganado muerto cadáveres que ahí tiran losetas bueno para qué voy a decir losetas a lo mejor son otros un día en alguna conferencia le decía yo al procurador general del ambiente ¿por qué no arreglen esto del río lerma señores? y me dijo no es nuestra competencia es competencia de Conagua y yo a Conagua le tengo mucho respeto porque el que dirige Conagua creo que está por renunciar había sido presidente municipal o gobernador de Querétaro el caso es que a pesar de ser ingeniero tiene una sensibilidad jurídica muy grande en cierta ocasión en un parque que yo vi y que todos ustedes pueden ver porque es de mucha tradición en Querétaro es un parque con muebles de mármol antiguo y ahí les gustaba reunirse a los emos no sé si saben quiénes son los emos los emos son muchachitos muy serios que se visten de negro todo que se dejan caer su pelito así sobre la frente los únicos enemigos que tienen son los de arquetos pero al buen de Querétaro no le gustaba ver emos en su parque entonces le pidieron a la autoridad que los quitaran y la autoridad los quitó con lujo de fuerza y eso provocó que el presidente municipal fuera acusado de torturador y él con una enorme sensibilidad jurídica dijo no me pueden acusar de torturador porque la tortura se prolonga en el tiempo yo lo que ordené fue que le dieran una madriz y eso es muy rápido entonces no soy torturador se han cambiado no sé si hablar actualmente de reformas a la ley de amparo porque sé por algunos cabinderos que se está cambiando lo que mandaron los senadores a la cámara de diputados yo no puedo decirles durará ahora 45 días la promoción de la parque porque he oído decir que no que ya bajó otra vez a 15 no puedo decir otras cosas porque porque no la sé seguramente tampoco los diputados la saben no saben que van a decidir ahora que el presidente de la suprema corte exhortó a la cámara de diputados a que ya sacara pronto la ley de amparo algún diputado con poco respeto le dijo les hemos dicho nosotros a ustedes cuando deben sacar sus sentencias entonces no nos molesten la ley de amparo saldrá cuando salga a que esperarme está llena de asuntos muy importantes con reformas trascendentes la ley de amparo tenemos llevada a la constitución la suspensión del acto reclamado por apariencia de buen derecho ¿cómo la suspensión del acto reclamado por apariencia de buen derecho? sí el juez de distrito cuando vea la demanda de amparo puede advertir que en el fondo el promovente tiene razón entonces ¿para qué obligarlo a seguir un juicio con con la el criterio antiguo de que tiene no razón eso es fondo eso no es materia de suspensión no si hay una apariencia de buen derecho si hay la posibilidad que tenga razón hay que conceder la suspensión porque si no se le obliga a litigar frente a actos consumados y eso provoca mucho malestar en los abogados en el pueblo de México ya ya está la suspensión por buen derecho en la la constitución tanto que había sido que había molestado a los dignos del amparo el maestro burgoa tronó contra la suspensión por apariencia de buen derecho decía con ese aire de emperador romano que tenía que habrá mal derecho habrá suspensión por apariencia de mal derecho no se le hizo caso a los abogados la misma sobre la corte no aceptaba suspensión por apariencia de buen derecho en ejecución de sentencias en suspensiones en la cura de los plenos de esto las grandes cultades de la suprema corte es como resolver rápido las contradicciones entre tribunales colegiados mientras que un tribunal colegiado dice es blanco otro tribunal colegiado dice es negro y esto los litigantes lo aprovechan procuran que cuando ellos estén en el caso del blanco llegue el asunto al colegiado que dice que es blanco y cuando estén en el caso del negro llegue el asunto al colegiado que dice que es negro se ha procurado encontrar una forma de resolverlo se están haciendo se van a hacer porque no hay ley de amparo todavía se van a hacer los plenos de circuito se van a reunir los presidentes de los tribunales colegiados en conflicto y ellos van a decidir quien tiene razón que bonito va a ser eso cuando un presidente de un tribunal colegiado le demuestre fíjate 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 que no tienes razón de veras no tengo razón será posible me quedan diez minutos para comentar unas otras cosas hay hay algo que llama mi atención en cuanto a la reforma la atención prioritaria de asunto se puede pedir por órganos del ejecutivo y legislativo federales a la suprema corte de justicia de la nación mira estos asuntos son importantes resuélvenlos antes porque es preciso que casés salga no de casés no de otras cosas y ya hay que resolverlo hay algo que quiero comentar porque es un punto que llega acá muy importante para los que trabajamos o hemos trabajado en el Poder Judicial Federal el artículo 100 de la Constitución quedó en sus términos que dice el artículo que se propuso y que no se aceptó dice lo siguiente le 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 Gracias. Dice lo siguiente, este fue el que no se aceptó, hablando del Consejo de la Judicatura Federal, las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables del Consejo de la Judicatura Federal. Y por lo tanto, en su contra no procede juicio ni recurso alguno, salvo las que afecten derechos de personas ajenas al Poder Judicial de la Federación. Las que sean de materia laboral y, atención, las que se refieran a la designación. Ascripción, cambio de ascripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales sólo podrán ser revisadas por la Suprema Corte. Esto no se cambió, mejor dicho, quedó el anterior 100 en los términos en que estaba. ¿Por qué es importante las que se refieran a la designación, ascripción, cambio de ascripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces? ¿Por qué es importante? Les voy a contar. Bueno, era yo secretario de la Judicatura Federal, luego fui juez magistrado de circuito y al lugar en donde yo era secretario de la Judicatura Federal, llegó don Roberto Román Palacios. Al lugar en donde yo fui magistrado de la Judicatura Federal, llegó don Roberto Román Palacios y a mí me habían pasado al colegiado de circuito en materia administrativa. Y éramos amigos. Digo, éramos porque ya está don Humberto Román Palacios en otra jurisdicción. Murió hace algunos años. No está en la jurisdicción de ahí abajo, donde estaba Juan, no. Está en una jurisdicción de ahí arriba. Era amigo mío. Y de repente lo busco y me dicen, ya no está, ya no está en el colegiado civil. En el tercer tribunal colegiado en materia civil. ¿Cómo? Pero pues ya está, no. Ahora está en el colegiado del décimo circuito en Villahermosa. ¿Y eso por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿A poco él pidió el cambio? No, no pidió el cambio. Pero el ministro Díaz Infante, don Ernesto, el ministro de la tercera sala, le pidió algo y no lo hizo. Hizo exactamente lo contrario. Pues caray, de la ciudad de Villahermosa. Entonces, vaya que es importante el cambio de adscripción. Estaba visitando, era yo juez, y visitaba a mis amigos ministros. Bueno, bien, habíamos sido compañeros, don Carlos Perfío Rodríguez, ministro de la Suprema Norte. En la división de posgrado, estudiábamos con los mismos maestros, los mismos casos. Y un día, pues, siendo compañeros, tenía yo lo que se llama el derecho de picaporte. Podía entrar sin anunciarme, con Carlos del Río. Y estaba don Carlos, cuando entro, furioso, tomaba una forma del telégrafo y le decía, secretaria particular, que por este mismo conducto le diga el señor juez de la paz por qué le negó el amparo al Banco del Atlántico. Estaba tan enojado, que volví a cerrar la puerta y me salí. Y le fui a contar a otro ministro, amigo mío, con el que yo había trabajado, don Ernesto Díaz Infante. Digo, don Ernesto Aguilar Álvarez. Y me dijo, don Ernesto, cuando le conté, ¡Ay, Gendarito! No tardaron en cambiar. No tardaron en cambiar. Y sí, lo cambiaron. Lo mandaron a Coatzacoalcos. De la paz a Coatzacoalcos. No sé si ustedes han estado en Coatzacoalcos, pero no es muy recomendable. Digo, el clima. Allá lo mandaron. Y ahora me estarán diciendo, ¿y por qué esto no quedó? No quedó porque algunos ministros, algunos senadores dijeron, ¿y por qué no vamos a cambiar? ¿No? Los cambios de ascripción, el pleno de la corte, el consejo de la judicatura, donde los senadores tienen dos representantes, no hacen cambios de ascripción a tontas y a locas. Lo hacen muy bien pensado, muy único, cuando es adecuado, etcétera, 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 etcétera. Etcétera viene de eco-étera, que quiere decir, y las demás cosas. Y ya no digo cuáles son las demás cosas, ni pongo ejemplos últimos, porque llegó el momento en que me tengo que ir a mi clase en posgrado. Vine aquí invitado por John Nackermann, que me dijo, quiero que estés en esta serie conferencias y yo le contesté, como siempre le contesto, sí, yo. ¡Gracias!